llena de colores tu vida con 110 euros de precio venta recomendado y un peso de 305 gramos estas merrell nova rainbow representan las zapatillas desenfadadas que priorizan la confortabilidad bueno pues aquí las tenéis las merrell nova rainbow con estos colores de arco iris vale con estos diseños muy peculiar que la verdad no habíamos visto nunca en el mundo del trail así que a mí que queréis que os diga a mí me gusta que las marcas apuesten que sean valientes vale habrá gente que le encante gente que no a mí me gusta me gusta vale no sé por qué no ponéis vuestros comentarios y me comentáis oye david o oye 3 en review a mí también me gusta no esto es una locura yo paso no más a mí me gustan que decís vosotros bueno rainbow nova rainbow una zapatilla para corredores que priorizan como os he dicho antes la confortabilidad que priorizan la amortiguación no estamos delante de una zapatilla dijéramos ni para competición ni para entreno seguramente intensivo o porque no vale estamos delante de una zapatilla que lo que buscamos es un día que queramos salir pues aquello tranquilos sin preocupaciones sabiendo que vamos a disfrutar porque tenemos esta zapatilla para corredores yo creo que de peso ligero medio medio estará incluso bien vale porque bueno primero porque cuentan con un upper que no da mucho soporte vale como estoy viendo aquí vale pero tienen sus detalles fijaos por ejemplo está este nervio aquí en la zona interior que tira de tiramos del cordón y estamos ofreciendo sujeción esta zona interior y después toda la zona exterior con estos termos sellados y después un talón que si recordáis la forma del hiper lock de merrell vale para dar cannes lo que sería soporte sujeción en la zona trasera vale por lo tanto tenemos la zapatilla que nos coge aquí bien el pie y después en la zona media tenemos una especie de candado con lo cual fijaos si tenéis aquí un pie no tengo uno aquí bueno si tenéis aquí un pie veréis que aquí estamos asegurados vale lógicamente no es una zapatilla como os decía para corredores pues pesados que necesiten mucho soporte porque es una zapatilla que todo y este soporte que os he comentado aquí pues prioriza más pues lo que sería la confortabilidad vale y no estar ahí pues con un esqueleto ahí que no se está sujetando y haciendo la vida más imposible en cuanto a distancia bueno yo creo que la pondría en distancia media seguramente vale una zapatilla confortable cómoda pero que tampoco ofrece mucho soporte fijaos una media suela con 29 y medio 21 y medio lo que hace un drop de 8 milímetros con un material muy blandito vale que nos va a ofrecer mucha confortabilidad y es que 29 y medio son perfil bastante alto detrás vale aquí lo tenéis no parece mucho pero hay otras zapatillas que parece que tengan más pero lo que hacen es que la media suela sube un poco por los lados pero no es un material que tengamos debajo vale aquí sí aquí dijéramos que todo lo que veis esto de lo que está debajo material como os digo muy blandito horma yo creo que más o menos universal vale acolchados pues normales vale eso sí material muy agradable y después lo que tenemos por dentro es una especie de guante interior vale un guante interior que nos aísla de todas estas costuras por ejemplo estáis viendo aquí estos nervios están cosidos bueno pues nosotros tenemos nuestro guante interior que nos metemos aquí vale incluso el la costura está de la lengüeta que no se acostumbra a notar aquí es la verdad es que es exquisita como está rematada después plantilla en eva vale normal fútbol también en eva vale antes de tener la amortiguación de la media suela drop de 8 milímetros como os digo aquí vale 8 milímetros y después si os fijáis aquí en la media suela tiene esta especie de corte vale que facilita dijéramos la flexión fijaos como hay mucha gente dice no lo hagas así que no se hace así bueno de momento así sea se ve no luego hay gente que me dice con la zapatilla y algo así que no te enteras de nada pero bueno vamos a verlo sinceramente no sé diferenciarlo mucho de parezco tanto aquí aceptando esto pero no sé diferenciando mucho bueno el caso al caso se han hecho la línea flexiones por algo vale pues está puesta aquí para facilitar un poco esa flexión porque al final tenemos un material debajo del pie vale si oye si nos ayuda un poco a flexar pues mejor vale aunque perdamos cierta reactividad pero como es una zapatilla para ir cómodamente tampoco la vamos a necesitar en exceso vamos ahora dificultad el terreno y tipo de terreno de estas nova rainbow y para ello os voy a enseñar esta suela fijaos una suela de multitaco vibran como estáis viendo aquí pero que es el compuesto tc 5 plus vale un compuesto que lo que busca no tanto quizás la performance las prestaciones máximas sino también combinarlo también con durabilidad vale como os decía antes no estamos delante una zapatilla que busca el crono estamos delante una zapatilla pues que es uno confortable y también porque no duradera vale fijaos multitaco que en unas zonas de aquí delanteras como veis el taco está como dijéramos incrustado o con cierta libertad y esto lo que hace es un taco adapta adaptativo vale que tenga el taco cierta libertad para moverse dentro de la propia suela y así tener también un mayor índice de grip de tracción vale al ser tacos más independientes fijaos hay unos cuantos aquí delante y un par detrás vale aquí lo podéis ver fijaos como la suela por los laterales tiene un taco algo más más agresivo más marcado también para dar cierta estabilidad a toda la zona exterior una suela un tanto redondeada símbolo sin duda alguna de que buscamos más poder facilitar la transición y un talón reforzado aquí como veis unos tacos algo más agresivos primero para clavar sobre el terreno vale crunch y después para dar también facilitar la entrada del pie un poco redondeado estamos entrando del talón vale a lo mejor con una bajada y facilitamos ahí la entrada por lo tanto como veis una zapatilla yo creo algo mejor para terrenos más bien compactos diría yo podemos ir a pista tranquilamente pero por hierba por barro ya van a sufrir algo más vale después tenemos una placa protectora como decía es una zapatilla cómoda es una zapatilla que nos va a aislar del terreno que nos va a dar amortiguación y también queremos protección pues aquí la tenemos en una placa protectora que nos va a dar esa parte de protección zapatilla para terrenos no muy técnicos vale no ofrece mucho soporte protecciones aquí tenemos pero son dijéramos pues las las justas o las normales por decir algo no es una zapatilla para llevar lógicamente a terrenos técnicos donde tengamos que exigir donde nos tenga que aguantar el pie buscamos tres más fáciles senderos hechos por el hombre single tracks vale todo este tipo de senderos ahí es donde va a funcionar perfectamente esta nueva rainbow bueno pues aquí la tenéis una zapatilla yo creo que un concepto que mucha gente dirá por fin por fin alguien me ha escuchado no la mer el nova rainbow una zapatilla confortable una zapatilla cómoda una zapatilla para salir a correr y disfrutar sin meterse eso sí lógicamente en terrenos muy técnicos una zapatilla que tampoco ofrecerá mucho soporte pero a cambio nos ofrece una gran amortiguación una gran confortabilidad vale para correr sin problemas para personas tampoco muy pesadas que necesiten otro soporte o no mucho tiempo vale y una zapatilla que también está disponible en core takes invisible fit vale con un precio de 140 euros y está este diseño 110 euros sin core takes yo creo que merrell apuesta por lo menos por el diseño ya vale la pena por lo menos prestar atención y luego por el concepto si os viene bien busca una zapatilla que eso que queráis disfrutarla que hay sensaciones buenas siempre sin pensar cien por cien en las prestaciones sin duda alguna y con todas las garantías además sin duda alguna estas mer el nova rainbow pueden ser vuestra opción nosotros como siempre las probaremos y os diremos qué tal nos han funcionado nosotros en vuestra página web entrar en review puntocom hasta la próxima